Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. ¿Será que sí me escuchan? ¿No me escuchan? Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. A una sesión número cuatro. Bien, vamos a dar inicio en un par de minutitos mientras se conectan los demás compañeros. Gracias. 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 Bueno, pues, que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. damos inicio. buenas noches a todos, verdad? damos continuidad a este webinar, a esta capacitación, que está enfocada a diversas herramientas de Microsoft Excel, verdad? de relacionado, pues, a todo lo que se refiere las hojas de cálculo, trabajando específicamente en la aplicación de Microsoft Excel. Bien, vamos a revisar la temática para esta jornada, sesión número 4, señores. Vamos avanzando y pues tenemos como objetivo general poder revisar o identificar los diversos tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos, haciendo uso de un procedimiento que a continuación lo vamos a dar a conocer. Las referencias, ¿verdad? ¿Qué son las referencias de celdas, verdad? ¿A qué se refiere esto de referir? Más que todo, ¿verdad? Esto es cuando nosotros, permítame un segundito, que... Ahí está. Disculpa, ya se nos está viendo el sonido. Bien, la referencia, ¿verdad? Se refiere más que todo a poder establecer o definir las celdas que son partícipes dentro de una fórmula o de una función, ¿verdad? Nosotros habitualmente, pues cuando trabajamos con fórmulas, definimos ciertas fórmulas que son lineales. Por ejemplo, si tengo un valor en A1 y en B1 y quiero el resultado de la suma, lo trabajo en la columna C, por ejemplo, donde creo una fórmula que me diga igual a A1 más B1 y agrego, ¿verdad? Los valores en cada una de las celdas. Agrego los valores en A1, en A2, en A3, en B1, en B2 y en B3. Luego en la celda C1, que yo realizo la fórmula, una fórmula, una suma simple, una fórmula, una suma sencilla, ¿verdad? Como nosotros ya conocemos y hemos trabajado 1 más 1 o 2 más 2, etcétera. Entonces, al momento de crear esa suma, para no estar creando fórmula por fórmula en cada una de las celdas, hemos aprendido, ¿verdad?, que existe lo que es la acción de copiar, de autorrellenar, ¿verdad? Porque una de las bondades que tiene Excel es que cuando nosotros trabajamos con información grande, ¿verdad?, con cantidades de datos, no de 10 registros, no de 20 registros, con bases de datos que tienen mucha información, que tienen abundante información, lo vamos a ir trabajando o creando fórmula por fórmula en cada una de las celdas. Entonces, el autorrelleno es el que me permite poder copiar esa fórmula a la celda C2, C3, C4, C5, C6, etcétera, hasta donde terminen los valores. Entonces, ahí yo trabajo de una manera paralela cada una de las... Perdón, trabajo de forma paralela o copio de una manera paralela la fórmula o la función. ¿Por qué? Porque él va realizando A2 más B2, C2, perdón, A2 más B2, A3 más B3, A4 más B4, ¿sí? Va sumando de forma relativa. Entonces, existen diversos tipos de referencias y es lo que vamos a trabajar ahorita en esta sesión. Bueno, bien, me apoya, por favor, con la lectura Ana María. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Referencias en Excel. Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa manera acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. Ok, gracias, ¿verdad? Dice que hace referencia a cada una de las celdas, ¿verdad? Cuando a veces nosotros mencionamos, mire, seleccione el rango de celdas, desde B2 hasta H20. Ahí usted tiene una referencia de celdas. Mire, haga clic en A40. Esa es una referencia, ¿verdad? Porque le están dando una dirección de celda. Entonces, de esta forma, pues, usted puede acceder a cualquier celda, al contenido de cada una de ellas en toda el área de la hoja de cálculo. Esas son las referencias dentro de Excel, ¿verdad? Lo que usted, pues, puede identificar. Si yo le digo, váyase al cuadro de nombres. Ayer lo trabajamos, el cuadro de nombres, por cierto. Escriba H80. Si usted presiona Enter, se va a ir directamente a la celda H80. Ahí le estoy dando una referencia. Muy bien. Entonces, aquí en este caso nos habla, ¿verdad? Acerca de qué son las referencias. José Alejandro, ¿me apoya con la lectura? Buenas noches. Buenas noches. Dice, ¿qué son las referencias en Excel? Todo usuario de Excel debe saber que todas las hojas están divididas en colinas y filas. Esta división se hace evidente en la interfaz gráfica de Excel. De la siguiente manera. Encabezado de fila. Encabezado de columna. Cuadrícula. Y celda activa. Ok, gracias, ¿verdad? Entonces, todo usuario de Excel, ¿verdad? Nosotros, más que todo, en el nivel que estamos ahorita, en el nivel intermedio, pues, debemos de estar bien sabedores, ¿verdad? Que dentro de Excel hay filas, que son las horizontales, las columnas, que son las verticales. Las columnas las identificamos a través de las letras del alfabeto. Comenzando desde la columna de Excel, ¿cuál es la última columna en Excel? ¿Cuál es la última columna en Excel? Nosotros debemos de estar sabedores, ¿verdad? Como usuarios, como participantes del nivel intermedio, que una hoja de cálculo está dividida por filas y por columnas. Entonces, menciono, las columnas, ¿verdad? Tienen encabezados. Sus encabezados que son representados mediante las letras del alfabeto. Comenzando desde la columna A y la última columna, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sería en el caso el que muestra la imagen, que sería el C. Acá en la imagen, ¿verdad? Pero hay una última columna. Ya la vamos a ver. Ahorita no se recuerda cuál es. Y de la misma manera, ¿verdad? Los encabezados de fila. Existe una fila 1, una fila 2, etc. Y también existe una última fila, que es todo el área que tiene una hoja de cálculo. Entonces, ahí hacemos diversas referencias, ¿verdad? Una hoja de cálculo, como vemos en el esquema, está compuesta por filas y columnas. Como ya mencionamos, cada una de las cuadrículas activas es una referencia. Entonces, a eso se le llama referencia, ¿verdad? Esa celda que está activa, que puede ser B3, que puede ser C5, que puede ser la celda A. La fila 1,048,576, me parece, si no me equivoco, que es la última fila. La celda MH8,340, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es una referencia. ¿Qué tipos de referencias existen, verdad? Hay varios, hay diversidad de referencias dentro de Microsoft Excel. Excel dice que una referencia siempre será la dirección de una celda por dentro de una hoja y siempre estará formada por fila, perdón, por columna y fila donde se ubica. Entonces, los tipos de referencias dentro de Excel hay diversidad. Las relativas, que son las que nosotros habitualmente utilizamos cuando creamos una fórmula o cuando creamos una función, ¿sí? La celda relativa, ¿verdad? Es cuando yo utilizo, por ejemplo, la fórmula que les estaba mencionando. Acá tengo yo 5 y 3, A1 más B1. Si yo acá este punto lo autorrelleno, va creando A2 más B2, A3 más B3. Es relativo, ¿sí? Celda con celda, celda con celda. Voy a ir avanzando un poco más rapidito por el tiempo. También existen las referencias absolutas. Las referencias absolutas es cuando yo congelo, cuando yo anclo una celda. Y por qué voy a anclarla, por qué voy a congelarla, ¿verdad? Son términos que a veces utilizamos dentro de este concepto. Ah, la puedo anclar, la puedo congelar, porque es una celda la cual tiene cierto contenido que no deseo que se mueva, que deseo que se mantenga fijo. Dice que hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia de una celda de manera permanente, ¿sí? Que no queremos que se mueva esta celda al momento que nosotros queremos copiar una fórmula o hacer un aplicativo de una función. Entonces, ahí le vamos a llamar absoluta. Y voy a identificarla porque anexo el signo de dólar antes de la columna y el signo de dólar antes de la fila. Referencia relativa cuando la celda está de esta manera, con esta naturaleza, con esta forma, ¿verdad? Es en su naturaleza original. Referencia absoluta cuando tiene el símbolo de dólar antes de la columna y el símbolo de dólar antes de la fila. La referencia mixta, columna, fija. Y una referencia mixta, fila, fija. ¿Sí? Hay diversidad de referencias. En este caso son cuatro. Relativa, absoluta, referencia mixta, columna, fija. Referencia mixta, fila, fija. Bien, vamos entonces a la parte de los ejercicios para comprender un poquitito más este concepto. Acepto, anexé ahí el aplicativo que no lo trabajamos el día de ayer en el ejercicio. Yo sé que nos quedó parte del ejercicio que estábamos completando. Vi en la entrega las pantallas, ¿verdad? Porque eso es lo que ahí logró identificar que algunos pues lo completaron, ¿verdad? Eso está bastante bueno. Bueno, si no, pues voy a tratar la manera, ¿verdad? Porque la temática sí es un poco grande. Voy a tratar la manera de que lo, de verlo, ¿verdad? Al final. Bien. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla, señores? ¿Se ve? Ok, gracias. Bien. Sí, maestra. Ok, gracias. Entonces, como mencionábamos en las primeras láminas, ¿verdad? Toda hoja de cálculo que usted visualiza, la referencia es la celda activa. Aquí, por ejemplo, yo estoy en la columna O, fila 8. ¿Dónde lo puedo ver? Acá en el cuadro de nombres. Mire, O8. Acá en el cuadro de nombres, escriba MH5350. Escriba MH5350 y presiona Enter. Mire. Ah, no es, la columna Z no es la última. Mire. Existe una columna MH. ¿Cuál es la última columna? Como le hicimos la pregunta al compañero, vamos a revisarlo ahorita. Mire, para poder ir a la última columna, ahí en su teclado, presione la tecla Control. Considero que usted debe tener dos teclas Control ahí en su equipo, o sea, de laptop. Bueno, algunas laptops que son más chiquititas, a veces no tienen todas las teclas, pero por lo menos una Control debe de tener. Presione Control y sin soltar la flecha a la derecha. Las flechas cursoras sí las debe de tener. Control, flecha a la derecha. Mire. ¿Le funcionó? Sí. Sí. Entonces, ¿a dónde lo llevó? A la última columna, ¿verdad? Silvia, ¿cuál es la última columna? X, F, D. X, F, D. Mire, esa es la última columna. Mónica. Sí, maestra. Disculpe, creo que pudiera repetir el paso. Es que no lo escuché. Ah, va. Por favor. Cómo no, con gusto. Voy a regresar. Vale. Mencionábamos, ¿verdad?, que las referencias, según la lámina que mostré hace un momento, una hoja de cálculo está compuesta por columnas que nosotros podemos identificar cada una de las letras del alfabeto, comenzando desde la columna A hasta la columna Z, pero eso no llega ahí. Después de Z, seguimos a A, a B, a C, a D, etc. Sí. Entonces, pregunté hace un momento cuál era la última columna, ¿verdad?, para ver si, de esta manera también exploro, ¿verdad?, si han llegado más allá de la Z. Entonces, vamos ahorita a conocerla. La última columna, ¿verdad?, por eso también hice el ejercicio. Váyase al cuadro de nombres porque también aquí usted puede hacer referencia de celdas. No relativa, no absoluta, no mixta fila, no mixta columna, sino que nada más una simple referencia. Dije MH, ¿cinco mil cuánto dije? ¿Trescientos cincuenta, verdad? Sí. Sí. ¿Cinco mil trescientos cincuenta? Gracias. Muy bien. Entonces, dije, haga clic en el cuadro de nombres y escriba MH cinco mil trescientos cincuenta y presione Enter. Mire, exacto, ¿ve? Acá estoy en MH y la celda activa, ojo de águila, mire, la celda activa le muestra los de color verde. De color verde, el contorno, ¿ya? Ahora, esta es la columna MH. Existe una última columna porque si yo me desplazo a la derecha, mire, ahí voy. MW, MX, MZ, NA, NB, NC, etcétera. Entonces, para llegar a la última columna, control, flecha a la derecha. Presione la tecla control con un dedito y con el otro dedito presione flecha a la derecha. Mire, llegó a la última columna y la compañera nos lo mencionó, que es la XFD. Esa es la última columna. Si yo me desplazo a la, acá, con la barra de desplazamiento, valga la redundancia, mire, pero aquí usted tiene espacio, ¿sí? Sí, hay espacio, pero acá, mire, aunque usted haga clic por más que quiera, ya no puede trabajar, ya no puede insertar nada. Si usted dice, mire, voy a colocarle aquí una carita alegre a la profesora y la quiero, la dibujo, pero yo quiero que esta carita alegre lo vea acá, mire, no le permite. ¿Sí? Chéquelo usted, insertar, formas, aquí elige una carita, un corazón, un solecito. Usted lo va a dibujar y lo va a colocar acá, pero si usted lo quiere llevar para este extremo, ya no se puede. Entonces, este es el área, mire, esta es la última columna, XFD. ¿Preguntas o inquietudes? Entonces, ¿me entienden? Sí, todo bien. Voy a borrar la carita. Y ahora, ¿cuál es la última fila? Igual, control, flecha abajo, presiónela, control, flecha abajo. Y esta, mire, la fila, un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. Esa es la última fila. Ahí hay que contar las unidades, decenas, centenas y unidades de millar, ¿verdad? Si me he equivocado, me dicen. Es lo que nos dijeron en matemáticas, ¿verdad? Unidad, decenas, centenas, unidades de millar. Entonces, ahí tenemos un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. Es la última fila. De igual manera, si usted se desplaza hacia abajo, mire, Denise, pero aquí hay espacio, mire. A ver, yo ahí quisiera poner un gráfico, ahí quiero hacer una tabla. Ya acá Excel ya no le permite. Hay suficiente espacio, ¿verdad? Hay suficientes filas y columnas para poder trabajar, ¿verdad? Una macro base de datos, una tabla dinámica, gráficos, inventarios, datos contables, etc. Hay suficiente área, suficiente espacio. Bien, quiero regresar al inicio, a la celda A1, estando acá en la columna XFD, un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. Quiero regresar en su teclado. Busque, por favor, en la parte superior derecha, ¿verdad? Arribita, la tecla inicio. En algunos teclados, si están en lenguaje inglés, dice home, de inicio. Solamente identifícala, no la presione todavía. ¿Ya la identificó? La tecla home o inicio, no la presione. ¿Ya la identificó? ¿Ya la identificó? ¿Sí o no? Hola, hola. Una pregunta, perdón. Puede ser también, yo creo, no sé si estoy en lo correcto, es la tecla que tiene como la ventana. No, 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 no. Dice cabal inicio. No, la tecla de, esa es la tecla de window. Esa tecla de inicio creo que está en el teclado numérico que tiene al lado derecho, arriba. Sí, 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 gracias María José, arriba está, por eso les digo, en la parte superior del teclado al lado derecho. Por lo menos en mi teclado está a la par de la tecla suprimir, en la parte de arriba, en el mismo lado de las teclas de función, F1, F2, F3, F4, hasta la F12, y por ahí ese lado derecho está. ¿Ya? ¿La identificaron? Sí, gracias. Vale, entonces si ya la identificó, presione la tecla control y sin soltar inicio o home. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde la llevó? ¿Marcela? Yo ya la había agregado al principio. Ajá, ¿a dónde, a qué celda la llevó? Referencias. Ajá. Sí, aplicativo, es la primera página. Yo no usé eso, ya lo había hecho antes. Ah, bueno. María José, si usted lo aplicó, ¿a qué celda la llevó? Me llevó a la celda 1. A 1, a eso quería llevar, quería llegar, ¿verdad? Muy bien. A esa celda es la que la ha llevado. Independientemente, usted se encuentre, por ejemplo, en O, mire, haga clic en O10, haga clic en O10, aquí está, mire, en el cuadro de nombres, O10, presione otra vez, control, inicio, mire, ¿a dónde lo lleva? ¿A qué celda la lleva, María de los Ángeles? A la primera celda. ¿Cuál es la primera celda? A 1. A 1, siempre lo va a llevar a esa celda. Aunque ustedes estén a 20, a 30, a 40, etcétera, siempre lo va a llevar a la celda 1. Bien, este es un preámbulo, señores, de lo que es la parte del desplazamiento dentro de una hoja de cálculo. Vamos a trabajar ahorita con lo que es la parte de las referencias. Bien. El primer ejemplo es un aplicativo, ¿verdad? De una referencia relativa, ¿sí? Dice, ¿verdad? En el primer ítem, multiplicar en cada mes el monto por la cantidad. Ahí tenemos el monto y tenemos la cantidad acorde a cada uno de los meses, desde enero hasta junio, ¿de acuerdo? Bien, igual el monto por la cantidad. ¿Estamos? Una simple fórmula relativa. Bueno, puedes repetir por. Ahí está. Dice, multiplicar en cada mes el monto por la cantidad. ¿Cuál es el monto? C6 por B6. Por. Utilizo el asterisco que me representa el operador matemático de multiplicar. En matemáticas, en el área de las matemáticas utilizamos la X, ¿verdad? Como símbolo para multiplicar. Acá en Excel utilizamos asterisco. Mauricio. Gracias, disculpe. Estoy revisando el archivo que nos envió, pero no me coincide con lo que estoy viendo en la pantalla. Es que debe de darle, a mí me pasó hace ratito, me terminó de cargar, déle ahí y deje lo que cargue. Yo creo que es muy pesado. Ajá. Porque a mí tampoco me salía lo que estaba viendo. Verdad, me sale como un cuadro rosado. Ajá. En la, entonces dices, es, es. Ejemplo de referencias. Correcto. Y luego una, en la hoja uno, un cuadro y en la hoja dos me sale un cuadro así como blanco. Sí, ya lo descargó, intenté cerrarlo y volverlo a abrir. Ah, sí, ¿por qué? Y, 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 y correrse con el número de celdas a donde aparecen ya estos cuadros negros con gris. Ok. Para ver si ya le carga. Yo eso hice y ya me cargó. Ok, entonces ahorita, gracias. Mauricio, no sé si le dio en eje, eje, eje referencia. Ajá. Sí. Ahí de una sola vez. O sea, porque cabal, así como dice la compañera María, de una sola vez lo manda después. Voy, ahora sí, ya lo sabré, voy a intentar, este, descargarlo de nuevo porque tal vez ahí se me, se me corrige y si no, ahí les aviso, gracias. Lo vamos a esperar. Gracias, gracias. Mire, y en lo que esperamos podemos ver lo de ayer. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, podríamos ver un poco de lo de ayer en lo que esperamos. Yo, por ejemplo, no pude finalizar las casillas a donde decían número de clientes sin ID, número total de clientes y las acciones para los empleados. Pártame la pantalla. Pero no sé si es, si, lo puedo comprar bien, ok. Ahí nos avisa Mauricio. Ok. Pártame ahorita en lo que Mauricio calla. ¿Este? Gracias, ya les aviso. Tardes, Mauricio. No sé si ya la puede ver. Me está cargando. Ahí está. Ok. Ah, muy bien. Entonces, aquí yo creo que veis. María José, solo que si me hace el favor de aumentar el zoom porque ya está, ya a estas alturas, un día y a la vista. Sí, cómo no. Está un poco ya cansada, a aumentar un poquito el zoom. Cómo hago eso. Acá abajo tiene el signo menos y el signo más está al 100% ahí en la barra de estado, a la derecha. Ah, sí, sí. Sí, ahí acercamos. Ahora sí, ya me parece normal. Muchas gracias. Va, ok. Va, eso vamos a ver aquí a María José. El número de clientes sin ID. Sí, ajá. Ah, eso, ¿cómo lo puedo hacer? Era con contar, ¿no? Sí, pero quiero ver, que no tengo abierto todavía ese archivo. Tienes que abrir este. Los clientes, sí. Ajá, en ID, el ID es este que está aquí, según veo yo, pero no sé. Ah, todos tienen. Tienes que ir la fórmula. Ajá, igual contar punto sí. Igual contar punto sí. Baje, baje, por favor. No, no, no. O sea, para colocar la función. Vale. Igual contar punto sí. Como son los que no tienen ID. Entonces, si no tiene ID, ¿cómo se tendría que ver la celda? En cero o con un guión, ¿no? Podría ser. Podría ser con un guión. O, en todo caso, vacío. ¿Verdad? Es decir, la celda normal. Ajá. Entonces, igual contar punto sí. Habrá paréntesis. Seleccionamos el rango de todos los ID. Vaya allá al lado izquierdo, la parte superior. Y seleccionamos todos los ID. Ajá. Ya. Ahora, en su caso es punticoma, ¿verdad? Sí. Sí. Y entre comillas, abre comillas, espacio, comillas. Indicando que va a contar los espacios vacíos, espacios nulos. Porque si usted le pone un... Espacios nulos. No, 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 no. Me refiero, presione la barra espaciadora para dejar vacío. Ah, ok. Ok. Ya. Y cierre comillas. Exacto. Y cierre paréntesis. Ok. Le va a dar cero. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan, están todos. Váyase a la tabla. Váyase a la tabla, al lado izquierdo. Borre unos dos IDs. Cualquiera. Borre otro. Vamos a ver ahí el resultado. Yo creo que le dio, este, me pareció que le dio, este, varios, varias veces a la barra espaciadora. Haga doble clic, porque solamente era uno. Ah, ok. Corre. Ahí está, mire. Ahora del espacio. Una vez, enter. No, no sé. Vaya, he puesto igual contar puntos. Sí, abrí paréntesis, seleccioné las celdas. Pegado puse el punto y coma. No sé si tenía que separar para las comillas. Júntalo. No, ahorita está junto. No, no sé si lo sé. Todavía hay un espacio. Ah, ok. Lo quito. Ah, ya me salió. Ahora el total de clientes. En este caso vamos a utilizar la función contara igual. Número total de clientes igual. Contara. Abrimos paréntesis y seleccionamos todos los clientes. Ok. Ya. Y solo cierro paréntesis. Ya. De ahí con la acción de los empleados decía, no sé si eso lo hacemos ahorita. Si quiere, avanzamos con otro y yo sé que tengo este pendiente. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bueno, mi amor, gracias. Bueno, bueno. Decía José Alejandro que tuvo también el mismo problema, pero ya logró abrir el archivo, José. José Alejandro. José Alejandro. Bien. Entonces mencionábamos, ¿verdad? Que vamos a trabajar ahorita con la referencia relativa creando pues la fórmula. Igual B6 por C6. Presionamos Enter. ¿Por qué relativo? Porque si yo vengo y hago clic. Acá en la parte inferior derecha. Voy a volver a colocar la fórmula por si alguno todavía no la ha terminado. Ahí está. Igual. C6 por B6. Bien, presionamos Enter. Lo que nosotros normalmente hacemos es que nos ubicamos en la esquina inferior derecha y autorrellenamos. ¿Por qué relativo? Porque yo tengo C6 por B6. Vea, color rosado, color celeste y me está haciendo referencia a estas celdas. C7 por B7. Miren, por eso es que es relativo. C8 por B8. Va continuo. Cuando usted autorrellena, cuando crea un autofill, las celdas se van corriendo. Por eso es que se le denomina referencia relativa. Porque hay continuidad. Si yo vengo, ¿verdad? Y bajo acá. Aquí hay otra fila que está vacía. Que es la 12. Miren. Miren. C12 por B12. C12 por B12. Vacío. Y de igual manera, yo aquí puedo continuar. Miren. C13 por B13. Inclusive está tomando el 10%. Ya. Por eso es que se le llama referencia relativa. Estas dos no nos interesa. Estas dos. Voy a borrarles. Va, estamos bien hasta acá con esta parte. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? No, está bien. Bien. Vamos ahora, ¿verdad? A la referencia absoluta. Mencionamos en las láminas que vamos a utilizar, perdón, que la referencia absoluta es cuando nosotros dejamos fija una celda la cual no queremos que se mueva. Si usted se fijó en esta, cada una de las celdas se van moviendo. B6 con C6. C7 con B7. C8 con B8. Etcétera, etcétera. Todas se van moviendo. Pero con la referencia absoluta, no. Yo defino cuál es la celda que voy a anclar. Establezco la celda que voy a congelar, ¿verdad? Hago la referencia para que dicha celda sea absoluta y que al momento que yo realice el autorrelleno no se mueva, se mantenga fija. Dice, multiplicar el monto de cada mes por el descuento. ¿Cuál es el descuento? ¿Cuál es el descuento? 10%. 10%. 10%. Gracias. Muy bien. 10%. Entonces, dice, el monto de cada mes es este. Igual el monto por el 10%. Y presiono Enter. Ahí estoy bien. Mire. Me dio 50. 500, el 10% es 50. Ok, lo que nos han indicado, ¿verdad? Que hay que realizar un autorrelleno. Entonces, vengo, mire. Autorrelleno. Oh, mire. Autorrelleno, autorrelleno, autorrelleno. Veamos. A mí, en lugar de aparecerme un guión, me aparece cero. Es válido. Es válido, ¿verdad? Aquí. Es válido. ¿Por qué creen que nos da cero acá? ¿Por qué considera usted, Telma, que nos da cero, que nos aparece un guión o que no nos aparece ningún resultado? ¿Por qué creen que nos da cero acá? El 10% está en la celda B13. Y está corriendo la B14. Está corriendo. O sea, él lo está trabajando ahorita como un relativo. El relativo es corrido, ¿verdad? Cabal, como usted lo dijo en palabras sencillas. Va corriendo. Si usted observa, C7. ¿Quién es C7? El monto. El monto está bien. Son los mil dólares. Pero el descuento está, me lo está refiriendo, mire, a la celda B14. ¿Qué hay en la celda B14? Claro. Nada. Nulo. Cero. Vacío. Enter. Si yo me voy a la siguiente. C8. ¿Quién es C8? C8 son los 200 dólares que están aplicados al mes de marzo. Pero, ¿dónde está la referencia al descuento? B15. ¿Y qué hay en B15? Nulo. Cero. Vacío. Entonces, la celda que yo voy a dejar fija. que voy a dejar anclada es la celda B13. Esa es la que voy a dejar anclada. Entonces, ahí hago el aplicativo de una referencia absoluta. Vamos nuevamente acá a la fórmula y esta es la que voy a dejar fija. En mi teclado funciona la tecla F4. Si yo presiono directamente la tecla de función F4, me activa directamente el símbolo de dólar previo a la columna, el símbolo de dólar previo a la fila. ¿Sí me explico? Si yo la presiono, acá voy a presionar F4, mire, directo me activa el valor absoluto. Si no la funciona, entonces tiene que hacerlo manualmente. Coloque el cursor antes de la columna B, Shift 4 para que active el dólar. Antes de la fila 13, Shift 4 para que active el dólar en la fila 3. Hágalo, por favor. Bien, después de esto, presionamos Enter y ahora sí, mire, haga un auto relleno. Ah, mire qué bien. Sí, si yo me voy al siguiente, en la siguiente celda de la fórmula, C7 por B13. Ahí está, mire, C8 por B13. Siempre me deja, hace referencia a la celda B13 porque ya está anclada. Sí, aquí estoy aplicando, señores, referencia absoluta. Me voy a la siguiente. B13, siguiente, B13, C10 por B13, C11 por B13. Bien, preguntas, dudas o inquietudes. Y cuando no funciona F4, es de ponerlo manual. Sí, tendríamos que trabajarlo pues de forma, sí, manual. Por lo menos en mi, fíjese que en el equipo que tengo, sí me funciona. Cuando yo lo pruebo con otra, no me funciona el F4. No sé si a ustedes les funcionó directamente. Por ejemplo, a mí no, con la tecla F4 no me resultó. Manual. Manual, sí. ¿A quién sí le funcionó con F4? María José, ¿a usted le funcionó con F4? Verónica dice que no. No, yo no lo tengo configurado, así que está. No, pero no. Quieres duplicarme la pantalla, el F4. ¿Perdón? Ah, le duplicó la pantalla, sí. Eh, Kevin, Wilfredo. No, en mi caso tiene otra función, F4. Ok, bueno. Eh, María de los Ángeles. Mónica. Telma. A mí no me funcionó, el F4 me da doble pantalla. Taya. Taya, ajá, ajá. Sí, porque como ya traen otras funciones, pero bueno, aquí con mi teclado sí me lo aplicó. ¿Verdad? O sea, a mí sí le funcionó. Sí le funcionó. Ah, va, qué bien. Entonces, ¿qué le funciona? Algunas computadoras traen una tecla a la par de control que se llama FN. Ah, pues. Y luego va la F4. Ah, vaya, mire, ve, qué bien. Tal vez eso les puede funcionar a los compañeros. Hagan la prueba con control FN, control y sin soltar FN y luego F4. ¿Así lo hizo? No, perdón. Le digo que a la par de la tecla control viene una tecla que se llama FN. Ajá. Usted aprieta la FN sin soltarla y aprieta F4 y ahí le aparece. Ah, vaya, hagámoslo así. Prueben con el aporte que el compañero nos está dando. Qué bien. FN y F4. Chéquenlo. María José. Sí, me funcionó. Sí, me funcionó. Gracias ahí por el aporte. Gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces avanzando porque el tiempo sí nos va absorbiendo. Vamos con la referencia mixta. Miren, dice multiplicar, ah, dice Ana María que así le funcionó. Muy bien. Qué bueno, ¿verdad? Que ustedes lo puedan verificar. Multiplicar los valores de la columna I por cada uno de los valores de la fila 5. Una multiplicación, mire, igual 2 por 1. ¿Son las tablas de multiplicar? Sí. Vamos a aumentar acá el zoom para visualizar. Voy a hablar un poquito más fuerte porque fíjense que acá en los alrededores quizás hay fiesta. No sé si se escucha fuerte y la música. Bien, entonces acá tenemos, ¿verdad? La fórmula multiplicando J5 por I6. ¿Ya? Bien, auto relleno. 2 por 1, 2. 2, 2 por 2, 4. 2 por 3. 2 por 4. Si usted se fija, ya como que no me da ni horizontal. 2 por 1 sí me dio, pero 5 por 1, no es 10, ¿verdad? 10 por 1 tampoco es 700. Entonces, debo de prepararme, ¿verdad? Multiplicar los valores de la columna I, mire. Los valores de la columna I, vamos a borrar esto, lo voy a volver a hacer. Los valores de la columna I. Aquí está la columna I. Entonces, indica que la columna I voy a dejar fija. Perdón, aspersen, ahí está. La columna I es la que voy a dejar fija. Por cada uno, por cada uno de los valores de la fila 5. O sea, la fila 5 es esta. Pero la fila. Entonces, vamos a dejar fijo acá. Fijo acá, ahí está. El asterículo está muy colocado. Bien, chequenlo, por favor. Analice, revise. Bien, ¿estamos? Perdón, solo podría aclarar en este caso para no confundirme. Perdón, porque colocó el signo de dólar entre la letra, ¿verdad? El número. Eso ahorita me confundió. Bye. Si usted se fija, teniendo los resultados que yo hice de una manera normal, multiplicando J5 por I2, solamente en el primero y en el segundo fue asertivo el resultado. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Pero si usted observa, siete por uno no es setenta. Diez por uno no es setecientos. Me doy a entender. Dos por tres no es doce. Dos por cuatro no es cuarenta y ocho. Yo creo que le estaba preguntando por qué en uno lleva antes el signo y en el otro lo lleva en medio. Y eso es porque en una fija celda y en la otra fija columna. Eso, eso es lo que es la idea correcta. Muchas gracias, compañera. A eso vamos a llegar, ¿verdad? Entonces. Disculpe, Marek. No, no se preocupe. No se preocupe. Por dicha razón, ¿verdad? Es que nosotros anexamos el signo de dólar previo a la columna I. Acá nos está indicando multiplicar los valores de la columna I por cada uno de los valores de la fila 5. Entonces, dejo fija la columna I anteponiendo el símbolo de dólar. La columna I va a quedar fija. No se va a mover. Sí se tiene que mover la columna I va a quedar fija en este caso. Pero la fila 6, 7, 8, 9, 10 y 11 sí debe de cambiar. Por eso es que solamente dejamos fija la columna. Luego procedo. La fila 5. La fila 5 no se va a mover en este caso. Esta fila. La 5 no se va a mover. Pero sí va a ir cambiando a la columna K, L, M y N. Sí va a cambiar. María José lo dijo con palabras más sencillas, ¿verdad? Más comprensibles. Gracias ahí por el aporte. Pero nada más anexo esto, ¿verdad? Sí antepongo. Si antepongo el dólar a la columna, si antepongo el dólar a la columna y antepongo el signo de dólar a la fila. Perdón, a la fila. Referencia absoluta mixta de columna, referencia absoluta mixta a fila. Hacemos Enter. Ahora, auto relleno. Ahora, auto relleno. Uy, se me movió. Auto relleno hacia la derecha. Mire. Dos por una, dos. Dos por cinco por una, cinco. Siete por una, siete. Diez por una, diez. Doce por una, doce. Auto relleno hacia abajo. Y ahí tenemos el resultado. Correcto. ¿Dudas o inquietudes? Ah, sí. Es que como, igual recuerdo que en el módulo anterior, cuando vimos eso, porque lo vimos un poco. Sí. Es un poco confuso, ¿Verdad? Eso de, de, de poner el signo de dólar, pero sí es algo que definitivamente practicándolo y con diferentes ejemplos es como se va a aprender, ¿Verdad? Aprender, exacto, ¿Verdad? Quiere, pues, vean de que, bueno, de igual manera, ¿Verdad? Nosotros, pues, como, como facilitadores, ¿Verdad? Tenemos, pues, que previamente revisar, pues, bien los ejercicios, revisar, pues, cada una de las temáticas, ¿Verdad? Y, pues, de igual manera, estamos, pues, en constante aprendizaje, ¿Verdad? Y, y práctica, porque esto así es, ¿Verdad? Lo que es el área técnica, el área de la tecnología, ¿Verdad? Que está cambiando constantemente. Siempre, pues, es importante estar ahí en, en la práctica y eso es lo que nos va a, a mejorar para desarrollar la destreza, ¿Sí? Correcto. Muchas gracias. Claro, ¿Verdad? Desarrollar, pues, la destreza. Bien, vamos a la siguiente hoja, ¿Verdad? Vamos a lo que sería el, el ejercicio, ¿Verdad? Si no, pues, no se termina de, aquí les he puesto el ejemplo del resultado, ¿Verdad? Aquí, pues, eh, tratea bien de colocarles la, 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 un screenshot, una pantalla, eh, para que ustedes vayan viendo, eh, que el resultado esté correcto. Entonces, vamos a tratar la manera de culminar lo que sería este y este otro. De igual manera, les hice la, la comparación. Aquí, pues, hay que multiplicar, eh, aquí, en la parte de abajo están las indicaciones, pero vamos a tratar la manera de hacer la hoja uno. Dice, dice, en la columna F, voy a aumentar acá el zoom para que vean los ítems, ahí ustedes lo pueden ver también en la plantilla, en la columna F, crear una fórmula con referencias relativas que multiplique la cantidad por el precio unitario. Unitario. Una fórmula sencilla. Hagámosla. Igual la cantidad por el precio unitario. Referencia absoluta. Enter y autorrellena. Vaya. Vaya comparándolo, ¿verdad? Aquí vamos a ir comparándolo. ¿Estamos bien hasta ahí? Voy a alejar un poquitito. Dice, en la columna G, que sería la siguiente, elabora una fórmula con referencia absoluta para calcular el IVA aplicado al precio. Acá tengo el IVA aplicado al precio. ¿Ya? Use el valor de la tabla anexa, que sería este. Igual el precio por el 13%. Voy a aumentar acá el zoom para que lo veamos. al precio. Pero como es una tabla que está anexa, vamos a aplicar referencia absoluta, porque cuando yo haga el autorrelleno, va a tomar E3 por M2. Luego va a tomar E4 por M4. E5 por M5, etcétera, etcétera. Y luego pues me va a dar cero, me va a dar vacío, me va a dar un valor nulo en base al resultado. Enter y autorrelleno. Aplicar referencia absoluta, aplicar referencia absoluta, F4, o función F4, autorrelleno. Ah, me dio diferente. Ah, perdón, lo voy a aplicar al subtotal. Sería a F. Vamos a ver. Sí, ahí haganlo, miren. Perdón. A F3 por M2. F3 por M2. Al precio, ahora que sería ya aplicado, pues, al subtotal. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, hasta el momento sí, gracias. Gracias. Los demás, María José, María Magdalena, Marisela. Todo bien, Lika, gracias. Gracias. Bien. El subtotal 2. Voy a bajar. El subtotal 2 dice, en la columna H, que es a la cual vamos, ¿verdad? Entonces, en la columna H, elabora una fórmula que sume el subtotal y el cálculo del IVA. Igual, el subtotal más el cálculo del IVA. Referencia relativa. Voy a comparar. Ahí está. Miren, una suma. Una simple suma. ¿Estamos? Voy a la siguiente. En la columna I, elabora una fórmula que obtenga el promedio de todos los precios unitarios y lo sume al subtotal 2. Y lo sume al subtotal 2. Elabora una fórmula para obtener el promedio. Vamos a ver. Elabora una fórmula que obtenga el promedio de todos los precios unitarios. Del precio unitario acá. Entonces, va a ser igual. Promedio. Abro paréntesis. Y voy a seleccionar todo el precio unitario. Miren. Voy a seleccionar todo el precio unitario. Ahí está. Voy desplazándome para que vea. Cierro paréntesis. Aquí tengo el promedio. Y luego, ¿qué dice? Lo sume a qué? Lo sume al subtotal. Subtotal 1. Y lo sume al subtotal 2. Dice que tengo que hacer una sola función. Y lo sume al subtotal 2. Muy bien. Y lo sumo al subtotal 2. Lo voy a dejar ahí. Aquí, primero, ¿verdad? Con la primera acción de promedio. Aquí me va a sacar el promedio de todo. Es como que si aquí al final, como que aquí al final hiciera la función promedio. Es como que acá en la celda E18 realizará la función promedio. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a anclar todo el rango. Anclé todo el rango. Aquí tiene que seleccionar celda por celda. Miren. Se lo voy a volver a poner. Miren. Igual promedio. El rango. El rango lo voy a dejar anclado. Miren, Denise. Y puedo mejor hacer el promedio abajo y anclo esa celda y se lo sumo al subtotal 2. Sí. Si usted considera que es más sencillo de esa manera, se puede. Y le estoy sumando H2, H3. Enter. Y ahora autorrelleno. Aquí está. Mire, valor 1. Si usted observa, puede ir comparando los resultados. Compáralos, por favor. Compáralos. Por eso dejamos esta tabla asignada. Bien, yo sé que ya estoy con el tiempo que les estoy quitando su espacio. Nada más terminamos el último. En la columna J, elabore una fórmula que aplique el impuesto al subtotal 1 y que sea restado al subtotal 2. Entonces, igual, aquí tenemos el impuesto, el impuesto que sea aplicado al subtotal 1. Ajá, entonces el impuesto. Voy a abrir paréntesis porque este impuesto va a ser aplicado al subtotal 1. Que sería este. Voy a cerrar paréntesis. Aquí ya lo aplico, ¿verdad? El subtotal 1 le estoy aplicando el 7%. Entonces, a este impuesto que sería M3, le asigno valor absoluto. Porque es la celda que no deseo que se mueva, ¿verdad? Es la celda que yo deseo que se mantenga anclada. Primero multiplico y después resto. Menos, ¿menos quién? El subtotal 2. El subtotal 2. Vamos a ver. Ahí les dejo la fórmula. Presionamos Enter. Ah, me dio negativo. Ah, pues hagamos lo contrario. Mire. Me da negativo. Entonces, no le reste H3. Primero H3. Y después lo resta. Menos. Vaya. Porque me dio negativo. Entonces, hagamos el contrario. H3. Y entre paréntesis, el impuesto aplicado al subtotal 1. Y luego, auto rellena. Aquí me dio negativo porque no he terminado de auto rellena. Pero revisen ustedes los resultados. Ahí se los coloco. Bien. Preguntas, señores. O inquietudes. Dudas, dudas. Me queda todavía pendiente el aplicativo. El tiempo se va. Pero vamos a tratar de hacerlo en la otra clase. ¿Preguntas? Todo bien, todo bien. Todo bien. Ok. Bien. Nos vamos a quedar hasta acá entonces. Muchas gracias por su atención prestada. Por el esmero aplicado, ¿verdad? Acá a la clase. Me envían, por favor, el screenshot del ejercicio. De las referencias. Y este otro que hemos terminado. ¿De acuerdo? Bien. Muchas gracias. Primero Dios. Nos vemos el día lunes. Que descanse. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.